¡Suscríbete al canal! Al principio del video está un posteo en una cuenta de Twitter del peleador Baduja, campeón del peso crucero del CMB, peleador al que supuestamente Canelo Álvarez se iba a estar enfrentando, un peleador que se decía que ya estaba en un 90% casi arreglado el contrato para que se pudiera dar esta pelea entre Canelo Álvarez y así Canelo Álvarez pudiera coronarse campeón en otra división donde nunca en la historia del boxeo un mexicano ha sido campeón del peso crucero. Y es que hace apenas algunas horas Baduja salió a postear en su cuenta de Twitter a explicar la razón por la cual no se va a dar esta pelea. Dice en su cuenta de Twitter, o más bien dice en su posteo, que esta pelea no se va a llevar a cabo porque al equipo de Canelo le parece demasiado grande la diferencia de peso, que querían hacer esta pelea de campeonato pero querían bajarlo 20 libras por debajo del peso del peso crucero, o sea querían hacer una pelea me imagino que en 180 libras. También él explica que además de las 20 libras que lo querían bajar le querían poner una cláusula de rehidratación lo cual lo iba a pasar a chingar bastante fuerte ya que Baduja que es un peleador que no es para nada jovencito y pues a él si le hubiese costado mucho trabajo el tener una cláusula de ese índole, una cláusula de rehidratación a un peleador ya viejo pues es algo que lo hubiese matado y él hubiese sido un blanco fijo durante la pelea con Canelo Álvarez. Para acabar la de chingar no solamente se quejó de la cláusula de rehidratación y de que lo querían bajar 20 libras, para rematar con este posteo dijo Canelo Álvarez hay que darle a la gente lo que pide y lo que la gente pide es la pelea contra David Benavides, es decir hasta el propio Baduja le está exigiendo esa pelea a Canelo Álvarez por eso es que les digo que Canelo Álvarez se está viendo bastante mal, creo que aquí no hay mucho que inventar, no hay mucho que andar buscando la fórmula simplemente Canelo Álvarez debería de enfrentar a su mandatorio que en este caso es David Benavides, es la pelea que tiene sentido, es la pelea que tiene sentido en el peso de las 168 libras como te digo no importa si tú eres fanático de Canelo Álvarez o no eres fanático de Canelo Álvarez o si piensas que David Benavides no sirve para nada que he mirado muchos comentarios en el internet que dicen ese tipo de cosas que David Benavides es un bueno para nada, que no tiene técnica, que no le podría ganar a Canelo Álvarez pues está bien, pero aquí lo único importante es que esa es una pelea que se debe de hacer, es la única pelea que tiene sentido no entiendo por qué Canelo Álvarez le anda dando tantas vueltas al asunto, buscando a un peleador en el peso crucero ahora está negociando con Germán Charlo, un peleador que ya lleva dos años sin pelear, que viene con problemas de depresión que viene de problemas de divorcio, todo tipo de cosas, como les digo Canelo Álvarez simplemente es obvio es obvio que está demostrando que no quiere pelear con David Benavides, como les digo si no le tiene miedo pues por lo menos nos está haciendo pensar que le tiene miedo si Canelo Álvarez no está aterrorizado de David Benavides por lo menos él nos está metiendo la mente de que está aterrorizado por David Benavides lo cual no debería ser así, yo pienso que Canelo Álvarez tiene oportunidad de ganarle a David Benavides pero bueno, eso de nada sirve porque él no quiere hacer la pelea para mí en esto simplemente está quedando muy muy mal parado Canelo Álvarez, como les digo hay mucho fanático aquí a Canelo Álvarez que no se pone a pensar que debería estar exigiendo también esta pelea porque es la pelea que tiene más sentido, pero ese es el problema de los fanáticos del boxeo que se enamoran tanto de un peleador que le quieren ver o que le quieren apoyar en todas las cosas que haga aún así no estén bien, por eso yo siempre lo he dicho, tenemos que ser fanáticos al boxeo y no a un solo peleador, porque se va a llegar el momento en que ese peleador se va a retirar y entonces tú te vas a quedar sin nada y vas a tener que buscar a tu próxima víctima para estarla apoyando en sus pendejadas, como les digo Canelo Álvarez desde mi punto de vista se está quedando muy mal parado en esto se está mirando bastante mal, se está mirando como un sacatón si no lo es, por lo menos me está haciendo pensar que sí lo es y pues qué se le va a hacer, pues vamos a ver qué pasa durante las próximas horas seguramente la pelea que sigue va a ser contra Jamo Charlo no creo que haya ninguna traba para que se haga ese combate vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué onda y pues nos estamos viendo raza y hasta la próxima, bye bye